El 99% de los cerebros se niega a resolver estos acertijos Yo soy del 1%, yo soy especial, soy única y diferente como la pinche Harley Quinn Vamos a hacer esto ¿Quién no es rica? Es ella, la no rica Ya ven, ya ven, no, ni siquiera, ni siquiera ocupo ver el puto video con ver la puta fotito Ya lo tengo a la verga Con ver la puta fotito ya lo tengo La estatua de la libertad Megan es una popular bloguera de Nueva York ¿Y la intro, verga? ¿Y la intro? ¿Dónde está la puta intro? No te digo, güey, güey, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está su amor? ¿A dónde se marchó? ¿Qué verga, güey? O sea, hola, bienvenido ¿Podrás resolver estos acertijos? No, no te dice, simplemente empieza ya Puta madre, güey, no, 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 ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Megan es una popular bloguera de Nueva York Ajá Hoy se reunió con su mejor amiga Rossi en su cafetería favorita Las dos están a dieta Así que solo pidieron té de hierbas Y un trozo de tarta de queso y chocolate para compartir Ambas se lo pasaron muy bien juntas Y publicaron algunas fotos de su comida Pero una hora más tarde Rossi se desmayó Los médicos revelaron que había sido envenenada Echemos un vistazo a la publicación de Megan ¿Puedes averiguar dónde estaba el veneno? Eh, esto está fácil Esto está fácil El veneno estaba en el azúcar Si no están tomando café El veneno estaba en el azúcar de la guacha Porque ella no abrió No abrió el azúcar Ella sí Facilito Facilito El pastel ni siquiera lo probaron Guacha, está intacto Es así Es así Es así Ahí está Fue en el azúcar Fue en el azúcar No hay mucho misterio Rossi puso azúcar en su té Y Megan no Así que el veneno estaba en el paquete de azúcar ¡Obvio! Facilísimo 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 a la verga Facilísimo a la verga Que se muere por manca Hola Clary Es que es el primero Es que es el primero El primero siempre es de chida Ya empezamos con las putas puertas Ya empezamos con las putas puertas A ver A ver que tan a la verga se pone esto Después de cuidar de Rossi Megan puede dirigirse por fin a casa La puerta de su edificio de apartamentos Tiene una cerradura de combinación Y alguien cambió recientemente la contraseña de cuatro dígitos Por suerte Megan encuentra una pista cerca ¿Puedes ayudarla a descifrar el nuevo código? Verga A ver, espérate A ver 36, 85 Es igual a 15, 48 36, 85 15, 48 73, 97 Es igual a 49, 27 Ese se parece un poco más ¿Por qué? 27 97 Algo se tiene que sumar Algo se tiene que sumar Lo voy a descifrar Lo voy a descifrar Para que vean que soy una verga No, no sé ¿Qué verga? ¿Dónde está el puto sentido en esto? ¿Dónde está el puto sentido en esto? No me explica No me explica No me explica nada A ver, a ver, a ver 36 es igual a 15 Según Será la mitad Será la mitad Será la mitad Espérate, espérate No Porque no puede 4,927 No puede ser la mitad de 7,000 Pero Por si las moscas Vamos a sacar la calculadora La calculideration 36,85 Entre 2 1692 No coordina No coordina No coordina la verga No, no, no se parecen 73 49 7 por 7 es 49 No Ah no, sí Sí, 7 por 7 es 49 Sí A la verga No me acuerdo, güey 3 3 por 3 No, 3 por 3 es 9 Puta madre, güey No le entiendo a la verga, güey No le entiendo a esta pendejada, güey Ya me estresé a la verga Ya me estresé a la verga Mmm ¿De dónde salen estos resultados? A ver 36, 85 Es igual a Qué verga No le entiendo, güey No le entiendo a esta pendejada Mmm Aquí hay un 14 ¿Aquí hay un 14? ¿Y si tengo que observar las demás puertas? Entra una p... Mira 13 Ah no Nomás es 13, 14 Después de cuidar de Rosie Solamente es 13, 14 ¿Será 13, 14? Puede dirigirse por fin a casa La puerta de su edificio de apartamentos Tiene una cerradura de combinación Y... ¿Y si es 13, 14? Alguien cambió recientemente la contraseña de 4 dígitos Por suerte, Megan encuentra una pista cerca ¿Puedes ayudarla a descifrar el nuevo código? Me dan ganas de decir 13, 14, güey Porque es lo que están las puertas, güey Pero no creo que la tiene, güey No creo que la tiene, güey Fuera de mamá Me dan... Ya para deshacerme este... Ya para deshacerme de... ¿Cómo se llama? De... De... Ya para deshacerme de este puto... De este puto... De este puto acertijo Voy a decir 13, 14 Nada más Voy a decir 13, 14 Nada más Multiplica el primer número por el último ¡Ah! ¡Qué verga! Yo es que tengo que andar haciendo eso ¡Qué verga! ¿En qué momento me dice? Luego, multiplica el segundo y el tercero ¡Qué... ¡Eh! ¡Qué verga! ¡Güey! ¡Cabrón! ¡Puta aritmética, güey! ¿Qué es eso? Y el código es... 2, 5, 1, 6 ¡Qué verga, güey! ¿Yo en qué momento me ponía a hacer todo ese pende... Esa pendejada, güey? Si pasaba con seis putas matemáticas Yo... ¡Qué verga! ¡Ese es una pendejada, güey! ¡Ese es una pendejada, güey! ¿En qué momento me dice que tengo que multiplicar por tanto, por tal? ¡Espérate! Lo voy a poner modo... Modo VIP nada más entonces Porque sí... Sí, mire que ahí estaban borrando mensajes Lo voy a poner solo modo VIP, le doy Una disculpa Porque sí, están de esto Porque sí, mire que están borrando mensajes ahí Me imagino que han de ser las respuestas Me imagino Por la ventana se ve la impresionante puesta del sol Toma dos fotos para su cuenta de Instagram Puedes... A ver, espérate Ni le puse atención a esta pendejada Megan sube a su apartamento Por la ventana se ve la impresionante puesta del sol Toma dos fotos para su cuenta de Instagram ¿Puedes encontrar cinco diferencias entre ellas? ¡Cinco diferencias! Tengo que encontrar cinco diferencias La primera, pues, es el edificio Obviamente, el edificio este Que acá no se ve Ah, no, sí No alcanzan a ver Este edificio Ahí va la primera Este pájaro grandote Ahí va la segunda El pasto Tres Acá hay otro edificio Cuatro Me falta una Me falta una nada más Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Pues el pasto, no Acá también falta el falta pasto Cinco, ahí está Ahí está Eh, pasto Edificio Pájaro Otro edificio Y el pasto de enfrente Ahí está La cinco está Ahí está Ahí está Ahí está Facilísimo Facilísimo ¿Listo para ver las diferencias? Ajá Eh El pasto que había dicho El edificio El pájaro El otro edificio Y el pasto de enfrente Facilísimo A la verga Qué rollo Manus Cómo anda No te había visto Aquí las tienes Megan decide comer algo Y ver los videos De sus blogueras favoritas Ajá Una de ellas es millonaria Y la otra está en la ruina En la ruina ¿Adivinas quién es quién? ¿En dónde? Y la otra es algo Y ver los videos De sus O sea, ¿por qué no eres maestro, no? Porque le voy a quitar la chamba A los demás maestros Mi niña Y soy Y soy una persona humilde Así que mejor soy streamer Sus blogueras favoritas Una de ellas es millonaria Y la otra está en la ruina Ah Una de ellas está en la ruina Y una de Y Una de ellas es millonaria Y la otra está en la ruina Es pobre, pues Es pobre ¿Adivinas quién es quién? Pues cómo atinarle, güey A cuál es cuál Me diría que Te diría que esta es la rica Porque es güera Pero No sé No sé No creo que este Este serdijo sea tan racista Como para hacer esa respuesta Así que Mira La única diferencia aquí Es que aquí está como que Claro Y aquí se ve como que borroso el fondo Ah Por ahí ha de ir la respuesta Por ahí ha de ir la respuesta Que la una está usando pantalla verde O está enfrente de un cartel Una pendejada así Así que Si le tomaron una buena foto Me imagino que ella Está en O sea Usaron el enfoque El enfoque automático Y se enfocó mejor en ella Y ella en verdad Está en Londres Una pendejada así Así que vamos a decir Que ella es la rica Y ella es la pobre Así está bien Yo creo Yo creo La segunda mujer está en bancarrota Puta madre ¿Por qué? ¿Puedes ver la torre Eiffel Y el Big Bang al fondo? ¿Qué verga? No güey Pero estaba de rojo Estaba de rojo Cabrón La torre Eiffel no es roja Es negra No puede estar en París Y Londres al mismo tiempo ¿Verdad? Pues verga Lo habías dibujado De negro Pendejo Así que su foto es falsa Puta madre A la verga Así como su lucoso Estilo de vida Megan recibe Algunos comentarios cursis De uno de sus suscriptores A ver Evilai Pero ella No se los toma en serio Pasa una gran noche Con sus amigos Y luego vuelve sola A casa De repente Evilai aparece Justo delante de ella Agarra a Megan Y la mete en el maletero De su coche Ya soy su propia Dijeron que no la iba Logra a sonrisa con cuerno Sonrisa con cuerno Muchas gracias Muchas gracias Dracón Por esa suscripción Por esa resuscripción Por esa resuscripción Sombrerito rojo y apa Estrenando Como de que no Muchas felicidades Padrino Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Por ser blanco ahora Evilai aparece justo Delante de ella Agarra a Megan Y la mete en el maletero De su coche A ver ¿Cómo era esto? Pasa una gran noche Con sus amigos Dijo que le habían mandado Un mensaje Un fan Una pendejada así Y luego vuelve sola A casa De repente Evilai aparece justo Delante de ella Agarra a Megan Y la mete en el maletero De su coche La muchacha se desmaya Al cabo de un rato Se despierta En un sótano Y ve a su admirador Dibujando una especie De flor en el suelo Le dice Aquí faltan dos letras Adivina cuáles Y te liberaré Que virga wey La pone a jugar wey Que virga Que puto secuestrador wey Tan virgen Si no lo haces Te quedarás aquí Para siempre Oyoyoyo ¿Puedes ayudar a Megan? Re Ria Estre Dio Can Dar Co Tri Re ¿Qué? Dijo que faltan dos letras ¿Verdad? O Elga no lo entiendo Dijo que faltan dos letras Maya Al cabo de un rato Se despierta en un sótano Y ve a su admirador Dibujando una especie De flor en el suelo Le dice Aquí faltan dos letras Dos letras Dos letras Adivina cuáles Y te liberaré Si no lo haces Te quedarás aquí Para siempre A ver ¿Puedes ayudar a Megan? A ver Re Re Acá hay otro Acá hay dos re Dos re Ri Aquí puede ser Odio Odio Coria Ri Puta madre No lo entiendo Coria Tri Ah Tira aquí Triste Si, 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 si Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Triste Redio Pérate Rendió No, espérate Así no se escribe Rendar Wey Porque aquí Triste Este está bien Este está bien Triste Este está bien Coria Ah, aquí va la R Aquí va la R Triste Coria Pues Rendar Rendar Redio Re Odio Res Res Que verga A ver, a ver, a ver La primera la hice bien Triste Aquí no falta ninguna letra Coria Aquí puede faltar la R Falta la R Falta una letra Eh Redio Reodio Reodio Redio Bueno, esta está mal Rendar 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 Puta madre La primera está bien Triste Coria Coria Redio Voy a decir que la R Por Coria Redio Redio Resdio Cos Ay Ay Hijo de su puta madre A la verga Es que difícil está esto Redio Triste Wey Triste Wey Es la única que he hecho bien Wey Es la única que está bien Re Rendar 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 yo creo que está bien Yo creo que Rendar está bien Yo creo que Rendar está bien Triste Rendar Redio Redio Que verga Redio Redio Resdio Repdio Rendio Rendio No, es que rindió No es rendio Rendar Pues si existe rendar Rendio también Entonces Es La R Y la N Esas La R y la N Yo creo que está bien La R aquí La N aquí Aquí no ocupa Y aquí no ocupa La R y la N Ahí está Esas son las letras que faltan Las letras que faltan son M y E Pero por qué Trismestre Trime Ah Trimestre Remedio Remeda Remendar Comer Y Ay hijo de su puta madre A la ver A la verga Que pendejo soy A la verga Que pendejo Triste Es que te engaña con eso Te engaña el culero con eso Te engaña la verga Pero si, si, si tiene sentido Al parecer soy un estúpido Remedio Trimestre Comería Remendar No wey Es que esas palabras Esas palabras Que verga wey Está bien, está bien Te lo voy a dejar pasar Pero es una pendejada Megan vuelve a casa Y descubre que alguien Le ha robado su laptop No ames Hoy no es su día ¿Verdad? Llama a la policía Y esta interroga A tres vecinos Holly dice Estaba limpiando mi apartamento ¿Cómo te pago? Policía Y esta interroga A tres vecinos Holly dice Estaba limpiando mi apartamento Con la música alta Así que no oí nada sospechoso Paul dice Estuve paseando a mi perro Por dos horas ¿Qué estuvo haciendo otra? Holly dice Estaba limpiando mi apartamento Con la música alta Así que no oí nada sospechoso Paul dice Estuve paseando a mi perro Por dos horas Acabamos de volver a casa Todo parecía como de costumbre Como de costumbre La vivo en la lombra Ganando billetes Y Alex dice Pasé todo el día en casa Solo salí una vez Hace una hora Para sacar Espérate ¿Qué dijo que estaba haciendo? No oí nada sospechoso Paul dice Estuve paseando a mi perro Por dos horas Mentiroso No tienes perro Acabamos de volver a casa Todo parecía como de costumbre Y Alex dice Pasé todo el día en casa Solo salí una vez Hace una hora Para sacar la basura Vi a un tipo extraño Con capucha en la ¡Es este! Aquí está la basura Puerta Pero se fue muy rápido ¿Quién miente? Este pendejo Este pendejo Este pendejo Era porque dijo Que fue a sacar la basura Y aquí tiene la basura Facilísima Fácil Facilísima la verga Facilísima Hija de su puta madre Es este pendejo Porque dijo Que sacó Este pendejo Porque dijo Que sacó la basura Y la basura Aquí está Y como que es artista Los artistas Son como que muy cochinos Es este wey Es el artista cochino Alex Dijo que había sacado La basura Pero echó un vistazo A su cubo Pinche Alex Mentiroso Aparte de cochino Mentiroso El hijo de su puta madre Todavía está lleno Todavía me acuerdo De ti Todavía No, no, no Pinche Alex Valiste verga Pinche morro A la cárcel A la verga Si La bloguera favorita De Megan Acaba de publicar Un video De lo que comía En un día A ver si descubres Algo raro Que Que, que tiene raro Es una puta foto De, de Es una puta foto De un, de un, de un Microón De un De un refrigerador Wey Ah, el cerrucho El cerru Esta noche Doy cerrucho No, no La pinche morra Wey Andaba marihuana Wey Le fumó las marihuanas Wey Le fumó las marihuanas Wey No, 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 no Wey Que tan borracho Que tan marihuana De haber estado Wey Para meter un puto cerrucho Al, al, al Refrigerador No, 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 no Es eso pues wey Que vergas tiene que andar Haciendo un puto cerrucho En el refrigerador Es eso Es eso Si porque las cocas El agua Los huevos Todo está bien Todo está bien Las carnes Todo está bien Todo está bien Hola cuacar Vaya Guarda una sierra En la nevera Ahí está Tío Que verga Tenía que andar Haciendo una puta sierra En la nevera Wey Puta Nevera Yo le digo Refri Ustedes como le dicen Aquí está el siguiente video A ver Puedes detectar algún error Otro error A ver A ver El pinche error El arco iris Que es el arco iris Está raro El columpio La sombrilla El Será Será el columpio Era Watch out Será el La escalera Wey Que no apunta No Si no Que no apunta A ningún lado No Si yo creo Que si está bien Yo creo Que si está bien La red baladilla La sombrilla Está bien El sube y baja Está bien No veo nada De raro Wey No veo nada De raro Yo Que será Porque será Si no lo quieres Pues lo tienes ¿Quién es? No Uy No 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 Le encuentro No Le encuentro Fallas A esto Te diría Que el arco iris Wey O sea Porque Se supone Que el rojo Debe estar cerca Del anaranjado Wey Será así De metódico El puto Este El puto Acertijo Será así De elitista Wey De técnico O sea Es parte Del morado Luego Azul Y luego Rojo No sé No me acuerdo Como es el orden Pero el rojo Debe estar cerca Del amarillo Pues Será eso Wey Si es eso Soy una verga Porque para fijarme En ese detalle Para fijarme En ese detalle Na 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 Yo voy por eso El arco iris está mal El rojo va a un lado Del naranja Este arco iris Es falso A la verga Pero Explica Por qué verga Primera vez Que respondo bien Con coherencia Con argumentos Y mandas a la verga La respuesta Del argumento Que verga Pero bueno Yo dije que el arco iris Me salió bien Hoy es el 30 cumpleaños De Megan Lleva semanas Planificando la fiesta Se compró Un vestido precioso Preparó mucha comida Y decoró su apartamento Mucha comida Wey Que verga ¿Quién invitó Unas putas hormigas O qué? Un momento Muchas personas Están invitadas Wey Todos los invitados Wey El sushi Mierda Que tenía en la mesa Entre ellas Jeff El novio de Megan Ajá Pero antes de la fiesta Él llama a Megan Y le dice Ahora estoy en la oficina Pero prometo estar en tu casa A las 8 Ajá Jeff llega a las 8 y 5 Trae flores Un pastel de cumpleaños Y un collar de diamantes Allá verga Que verga Presenten a ese verga Pero Megan está muy enfadada ¿Por qué te enojas? Wey Te trajo un puto Collar de diamantes ¿Por qué te enojas? Le tira las flores a la cara Y rompe a llorar A la verga ¿Por qué pinche morra? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho el hijo de perra? ¿Qué habrá hecho el culero? ¿Qué habrá hecho el pinche Sharon? ¿Por qué? Pues no sé verga ¿Por qué? Pues apenas tú sabes Pinche morra tóxica No sé A ver No da explicaciones Esta pendejada Pero me voy a ir Porque el nombre Decía otro El collar Esta pendejada de diamantes Decía otra mamada Decía a lo mejor El nombre de alguien más O algo así Si no Las flores Porque a lo mejor Decía el nombre De alguien más A lo mejor La caja Las flores O el collar A lo mejor Decía el nombre De alguien más Yo creo que debe ser por eso No creo que esté enojado Porque llegó a las 8 y 5 No creo que sea por esa pendejada Me voy a ir porque a lo mejor tenía el nombre Wey Pero ni siquiera te explican O sea A ver Esto no es un pastel Esto no es un pastel Esto no es chocolate Es un pastel Y un collar de diamantes Un collar de diamantes Oye pues para empezar Esto no es un diamante Es un rubí más que nada Pero no creo que sea por eso No creo que sea por eso De que Ay Estoy enojada contigo Porque me trajiste Un rubí en lugar de diamantes No creo que sea tan tan pendejo O sea Pero Megan está muy enfadada Le tira las flores a la cara Y rompe a llorar ¿Por qué? Las flores se las tiró en la cara Hizo un énfasis en que las flores Las tiró a la cara Mmm ¿Qué tienes con las pinches flores morra? ¿Qué tienes con las pinches flores? Wey man Lo voy a repetir Lo voy a repetir Porque lo quiero contestar bien Se compró un vestido precioso Preparó mucha comida Y decoró su apartamento Muchas personas están invitadas Entre ellas Jeff El novio de Megan Pero antes de la fiesta Él llama a Megan Y le dice Ahora estoy en la oficina Pero prometo estar en tu casa A las 8 Jeff llega a las 8 y 5 Trae flores Un pastel de cumpleaños Y un collar de diamantes Pero Megan está muy enfadada ¿Por qué a la verga se enoja wey? No le veo sentido que se enoje a la verga Tira las flores a la cara Y rompe a llorar ¿Por qué? No sé a la verga pinche morra loca No, no sé a la verga Wey no sé Las flores no les gustaba Esas flores no les gustaba Es alérgica a las flores Wey que verga Es que no te da información No te da ninguna puta información No sé No sé No entiendo las morras Soy gay Megan esperaba que llegara A las 8 de la tarde Pero llego a las 8 de la mañana Del día siguiente Pinche no veo mierda wey Mejor que no vaya ya a la verga A la verga Pinche vato mierda No pues yo también hubiera llorado Wey pues nunca llegó a la puta fiesta wey Que verga Pero llegó De que llegó llegó Wey se pasó de verga No es que si se pasó de verga wey No si si Está bien Está bien Hasta yo lo terminaría en ese momento Le metería un dedo en el culo Y vámonos recio Wey que verga wey A las putas 8 wey Mejor que no vaya ya a la verga Por la noche Megan decide Y le quito la ropa wey Y le quito la ropa aparte wey El día siguiente Pa que te quite Te va a quitar la puta ropa A la verga Por la noche Megan decide Ir a comprar helado A ver Se dirige a su tienda favorita De la esquina Y se encuentra con el dueño Del lugar Ted En la calle Un hombre enmascarado Acaba de entrar a robar a la tienda Y se llevó todo el dinero Megan explora el espacio Y las estanterías rotas Luego dice No creo que haya sido Un robo corriente El ladrón Debe de ser tu enemigo ¿Cómo se dio cuenta? Ay verga wey Esta madre no te dice nada El ladrón debe de ser tu amigo ¿Por qué? Wey es que no te dice nada wey No te dice nada Otra vez El día era robar a la tienda Y se llevó todo el dinero Megan explora el espacio Y las estanterías rotas Luego dice No creo que haya sido Un robo corriente El ladrón Debe de ser tu enemigo Ah tu enemigo Tu enemigo ¿Cómo se dio cuenta? Porque le hizo un desmadre O sea No nomás le robó el dinero Le hizo un puto desmadre No o sea Le rompió todo Le echó sal Para mala suerte O sea Le hizo un Que wey hizo vandalismo Hizo vandalismo Por eso Por eso se guió uno Porque hizo un desmadre No es que no hay No 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 hay más Pues no hay más No hay más Fíjate bien en el suelo Los paquetes de sal Están rotos Además El ladrón abrió las botellas Para que el aceite Se derramara por el piso Es prácticamente Lo que respondí yo De que Porque le hizo un desmadre ¿Por qué un ladrón normal Perdería el tiempo Abriendo las botellas? Está claro Que tenía la intención De causar el mayor daño posible Sí Hizo vandalismo Lo que dije yo Está bien Está bien Megan lleva a Ted A tomar un café Para animarlo El camarero Les trae dos pedidos Idénticos Bueno Casi idénticos ¿Puedes encontrar Tres diferencias Entre ellos? Ay que verga A ver Pues el jugo Chécate nomás El jugo Pues de diferente color Tres Dijo tres Esta no es Bueno perdón Esta Sí esta no es Dos Y El tallo La hojita Tres Ahí está Tres diferencias Ahí está Está bien Está bien El color del jugo La nuez Y La hojita Está bien Está bien Aquí están Megan recibe una invitación Para una fiesta de lujo Para blogueros Ay ya verga Y a mi Y a mi por qué no me llega Y a mi por qué no me llega Ninguna puta invitación Query moment Query moment Ahí está A mi por qué no me llega Ninguna puta invitación Solo aquellos que puedan Descifrar el laberinto Encontrarán la manera De entrar Wey puta fiesta rara Wey a la que iba A ver Ah pues ya Puedes ayudar a Megan A llegar a la fiesta Eh facilita 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 A ver Si me voy por el dos No El dos vale verga El uno El uno vale verga El tres El tres Es el tres Es el tres Es el tres a la verga Es el tres Es hijo de su puta madre Es el tres Hola Elena triste Hola Jimena limonada Es el tres Debería elegir el tercer camino Megan llega al destino Y ve que hay tres Puertas cubiertas De grafitis ¿Puedes ayudarla A adivinar Donde se celebrará La fiesta? Pero por qué Verga A ver Megan llega al destino Y ve que hay Tres puertas cubiertas De grafitis ¿Puedes ayudarla A adivinar Donde se celebrará La fiesta? Que verga Esto no tiene Ningún puto sentido A ver Las letras Han de decir algo Las letras Deben decir algo Bob Tv M J Que verga Tup Que? A la verga A ver Espérate Tv M J Ah Voy a decir tbm A la verga Voy a decir tbm Es la Es la que más me gusta Es la que más me gusta No ¿Sabes qué? Me voy a elegir la Cbop Cbop Me gusta Cbop Bob Bob Cbop Cbop Está bien Está bien Ese me gusta Aparte Aquí se ve como que Una aura de fiesta Y si te fijas Se ve como que Una aura Las otras dos No tienen luces Esta Esta debe ser la fiesta Si, 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 si Si te fijas Atrás de esta puerta Hay como que una fiesta Hay una fiesta Sabes que pasas por esta puerta Y sabes que hay una fiesta Detrás de esta puerta Vas a ver Vas a ver Fijémonos en las letras De las puertas No, que letras Ni que la verga Mira la luz Mira la aura Mira la aura Si sustituimos cada una Por la que está antes En el alfabeto Obtendremos Fiesta Baño Y salida Ah, que verga Güey, es que yo no me voy a poner A hacer eso Yo no me voy a poner A hacer Güey, que verga Yo no me voy a poner A hacer eso Ni siquiera sé Cómo va el pinche Al alfabeto A la verga Por lo tanto Megan debería entrar Por la primera Güey, que verga Por qué tenía luces El puto baño Los guardias de seguridad De la fiesta Recibieron un informe Varios delincuentes Planean entrar Por eso escanean Las bolsas de todos Con mucho cuidado Encuentran a tres personas Sospechosas Y las detienen Pero una de ellas Es inocente ¿Adivinas quién es? Es este güey Es este güey Porque trae un rastrillo Es este güey Porque trae un rastrillo Para qué quiere Güey, trae shampoo Güey, todo descarado Aparte trae shampoo Güey, todo descarado Güey, que verga No, no, no Eso es no tener vergüenza Eso es no tener vergüenza Pinche pelón mamón Es este güey Es este güey Sí, pues la morra Trae que es un celular Tranquila La morra Trae un chingo De cosas Como cualquier otra morra Pero el pelón Trae rastrillo Y shampoo Eso está muy raro Eso está muy raro Sospechoso Así que es la pelona Un sape a la pelona Hola, Alito La segunda señora Lleva demasiados teléfonos En el bolso Un par de smartphones Y un anticuado celular De botones ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Nunca has visto A una persona promedio De culiacán o qué? En cuanto al tercer tipo ¿Para qué iba a necesitar Shampoo a alguien calvo En una fiesta? ¿Para qué? Estás en una puta fiesta No ocupas de shampoo Parece que solo la primera dama No es una delincuente Ah, entonces eran los dos Le medio atiné Le medio atiné Entonces Megan entra en la fiesta Y va al baño A retocarse el maquillaje Allí conoce A tres guapas señoritas Dos de ellas Son vampiras ¿Puedes decir Quien no lo es? Dos de estas morras Son vampiros Bueno, vampiras Eh Voy a decir que Una de ellas es esta Y la otra es No sé ¿Con qué me guío? A ver, la sombra Ah, sí Son estas dos No tienen No tienen reflejo En el espejo Yo te iba a decir Que esta porque se parece A mi reina Y esta porque se ve Un poco más emo Que esta se ve muy feliz Pero sí Son estas dos Porque no tienen reflejo Muy bien Muy bien Así sí me gustan Así sí me gustan Una vampira aprieta Sí, sí hay Mi niña Sí hay Aunque no lo sepa Aunque no Aunque no lo creas Sí hay Sí hay Los vampiros Son blancos A la verga Son estas dos Son estas dos La que está al lado de Megan Es humana Porque tiene un reflejo Sí Aparte se ve muy pendeja Por lo tanto Las otras dos son vampiras Así es Megan quiere alquilar Una cabaña acogedora Para pasar un fin de semana En el bosque Busca a través De una aplicación especial Y encuentra Cuatro opciones disponibles Pero solo una de ellas Es lo suficientemente segura ¿Puedes ayudar a la muchacha A tomar la decisión correcta? Pues A ver Esta Está como que en medio del lago Está como que en medio de un pantano No creo que sea lo más segura La neta No creo que sea lo más segura O chance y sí Porque hasta está elevada Pero ¿Cómo va a salir y entrar? Está mal ahí Este hay un puto payaso aquí Sí, güey Qué verga Hay un puto payaso aquí No, gracias Yo no quiero payasos Cerca de la casa Esta se ve decente Es la que se ve Como que más decente No, espérate No, espérate Guacha Está goteando Si te fijas Está goteando Está inundada Literalmente está inundada Todo esto es agua Y esta al parecer Hay mucho asaltante Porque Porque está Vandalizada toda Tiene paneles solares Tiene energía Tiene energía al parecer Pero es de noche Pues te diría que la más Conveniente Es la primera O sea Chance Eso lo hace seguro Que esté elevada Y que esté en medio Del agua A lo mejor eso lo hace Un poco más segura Vamos a ir por la primera Vamos a ir por la primera La segunda casa Parece bastante acogedora Pero hay un payaso Espeluznante Escondido detrás Del agua Sí, que verga El payaso Me va a asustar Y el precio Es sospechosamente bajo Según el cuadro de información La tercera cabaña Se construyó hace nueve siglos Pero parece bastante moderna Así que probablemente Sea una estafa La cuarta casa Es chique Y de alta tecnología Pero el cristal de la ventana Está cubierto de grietas Lo que no es nada seguro No mames Le atiné Le atiné A la virga Y que Megan Debería elegir La primera cabaña Puta madre Soy un puto genio A la virga No, no, no Siempre tomando buenas elecciones No, ya vi La próxima casa que tenga Ya vi la puta casa Que voy a comprar Cuando sea No, cuando sea rico Puta madre A la virga Por fin es fin de semana Así que Megan Debería elegir La primera cabaña Ven, no te digo Ven, no te digo Puto genio A la virga Puto genio Si así de bien elijo La respuesta es correcta ¿Por qué no elijo Una novia bien A la virga Puta madre A la virga Por fin es fin de semana Megan salió a la carretera Para ir a la cabaña De camino Hizo una parada Para visitar El mercado agrícola local Megan tomó unos limones Quiso pagar Pero su teléfono Desapareció Interrogó a tres personas Que estaban cerca Kim le dijo No toqué tu teléfono celular Estaba demasiado ocupada Vendiendo mis tomates Magnus respondió Estaba tomando fotos De mi tienda Para las redes sociales Compruébalo tú misma Si no me crees Y Bianca dijo Creo que fue Kim Su negocio No ha ido bien Últimamente Después de haber escuchado Lo que tenían que decir Lo quemaba wey Al vato wey Megan supo con certeza Quien era el ladrón A ver ¿Y tú? Eh Espérate, espérate Acá está Acá está el teléfono Mira Acá está Eh 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 Pinche morro mamón Pinche morro mamón Elijan Es este pendejo Es este pendejo Porque guacha Porque guacha Aquí está el celular Aparte dice Que esta morra Ya lo funó Dijo que le está yendo De la verga En el negocio Así que pues Se hizo asaltante Se hizo delincuente Ahí está Escondió el teléfono De Megan Entre las zanahorias Pinche magnus Ladrona La verga Pinche magnus Mamón Mamón Oye Está bien Te entiendo Que no tengas dinero Cabrón Pero por qué Te pones a robar Cabrón Megan pide una bebida En la cafetería local Y mira a su alrededor A ver Uno de los clientes No es humano Oh my god ¿Puedes averiguar quién? Pues qué Verga Güey Mira Guacha 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 Qué verga Pues esta puta morra Güey Esta puta morra ¿Qué tiene que andar Haciendo con los putos Ojos rojos A la verga A menos que estés Super marihuanas A menos que estés Super marihuanas Pero es ella Es ella No hay duda No hay duda No Es ella Es ella Ningún puto sentido Que tenga los ojos rojos O es extraterrestre O es bien marihuana La camarera Obvio Puta madre ¿Por qué me tapan? Ojos parpadean en rojo Déjame ver cabrón Quizá no recibió propina Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Sí porque los Los meseros Se ponen muy fieras Cuando los de la propina Pero ahí está Plegones Pero ahí está Güey Literal Le atiné a casi todas Le atiné a casi todas Me la rifé La neta Hay que reconocerlo Mi pene es ultra grande Pleas Hay que reconocerlo La verga Hay que reconocerlo Ahí está Plegones